El reto que tenemos por delante es una universidad que a la vez logre integrar a los estudiantes y darle formación integral que les permita ser personas de bien, ciudadanos integrados dentro del país y tener competencias y capacidades abiertas al mundo global, lo que significa un proceso de diversificación de la universidad. Profundizar este proceso de diversificación significa darle nuevas habilidades a nuestros estudiantes, nuevas capacidades que les permitan desarrollarse como ciudadanos en Venezuela y en el mundo. En lo que es conforme a nuestros fundamentos, la fuerza suficiente, la sabiduría necesaria, el nombre de sentimientos, la capacidad de escucha, de diálogo y acompañamiento para responder lo más acentuadamente posible a los desafíos de los tiempos. Consolidar el público a la facultad de Teología, ayudaría al sentimiento de la comunidad nacional y a las exigencias de la red, para, como universidad, universalizar su visión concreta, simpularizar el propósito de desarrollo interno de la vida cristiana en el país y particularizar el servicio cultural de la fe cristiana a la nación. Comienza una nueva etapa en la Universidad Católica Andrés Bello con la designación del Redendo Padre Arturo Peraza, jesuita, como nuevo rector, pero que se pone en la continuidad de lo que ha sido la labor de esta Casa de Estudios que desde hace 70 años está sirviendo enraizado en la realidad venezolana con toda la crisis que estamos viviendo, pero alumbrando siempre con una gran esperanza lo que tenemos que hacer para que los venezolanos y todos los que pasen por sus aulas salgan no solamente con conocimiento, sino también con esos valores de servicio, de solidaridad, de respeto y de democracia de los unos para con los otros. Por eso, pues, felicitamos de verdad este día, que es un día de júbilo y que nos abre un nuevo camino para la Universidad Católica Andrés Bello. Este nuevo compromiso con la Universidad es un reto interesante que asumimos tanto el nuevo rector, el padre Arturo Peraza y mi persona como vicerector en Ciudad Guayana. Bueno, para estar al frente de una institución tan importante como es la Universidad Católica Andrés Bello y dar todo lo mejor de nuestra parte para seguir construyendo país. Sabemos que el país nos necesita, la universidad efectivamente es una universidad que apuesta por la formación, la educación, apuesta por la juventud, apuesta por el país y ahí estamos nosotros comprometidos. Allí nos van a encontrar como equipo, como equipo de trabajo para dar al máximo. En principio, muy agradecido al señor Cardenal por la confianza de haberme nombrado rector junto con la Compañía de Jesús, el Consejo Fundacional. Yo siento que este nombramiento tiene un sentido. formamos parte de un solo equipo directivo que en el momento de la vida del padre virtuoso llevamos adelante la universidad con un proyecto estratégico. Creo que ese proyecto estratégico al final sigue siendo confirmado como una dirección de transformación que busca que la universidad se modernice, se actualice de forma tal que podamos responder al contexto de realidad que tenemos, tanto en Venezuela como a nivel global. Un joven tiene esa doble perspectiva, la local, pero también a nivel global. Nosotros tenemos que tratar de responder a ambas necesidades. Es una universidad que constantemente está en transformación. Esta transformación implica nuevas oportunidades, nuevas gacateras y estamos tras la búsqueda también de modificaciones de nuestros pensum para hacerlos mucho más actuales y mucho más ágiles. Esta es la línea que nosotros creemos que tenemos que seguir y es en la que vamos a seguir ondando. A la vez que profundizamos nuestra línea de becas, de forma tal que estudiantes que están acá puedan seguir estudiando a pesar de las dificultades económicas que existen hoy en día en el país. Es más del 40% de la población universitaria, tanto en Guayana como en Caracas, que está becada en este momento en la universidad. Pensamos que es un problema de hacer posible para los jóvenes un futuro y en eso es en lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias. Caracas, 4 de marzo de 2023. Reverendo Padre Alfredo Infante Silvera SJ, Provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, en su carácter de Vicecanciller de la Universidad Católica Andrés Bello, previa opinión favorable del Consejo Fundacional, en uso de la atribución conferida por el numeral 4 del artículo 11 del Estatuto Orgánico de la Universidad, en concordancia con el artículo 29 de Justen, decreta. Artículo primero. Se nombra en el cargo de rector de la Universidad Católica Andrés Bello al reverendo Padre Arturo Ernesto Beraza Celis SJ, para un primer periodo, contado a partir de la fecha de la toma de posesión del mencionado cargo de rector. Artículo 2. Partícipe este nombramiento al artesorbispo metropolitano de Caracas, para que en su carácter de canciller de la universidad, y si lo tiene a bien, proceda a dar cumplimiento a lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 10 del Estatuto Orgánico citado. Artículo 3. El rector nombrado, previa a la respectiva toma de posesión, se servirá a hacer a nombre propio las participaciones de rigor, dado, firmado y sellado, a los cuatro días del mes de marzo del año 2023. Reverendo Padre Alfredo Infante Silvera S. Gota, Provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, y Vicecanciller de la Universidad Católica Andrés Bello. Nacida del corazón de la Iglesia, la Universidad Católica se inserta en el curso de la tradición que remonta al origen mismo de la universidad como institución, y se ha revelado siempre como un centro incomparable de creatividad y de radiación del saber para el bien de la humanidad. Padre Arturo Peraza, la Iglesia te confía a ti como rector de la Universidad Católica Andrés Bello, la misión de conducir y animar a toda la comunidad universitaria a buscar la verdad, a cultivar el gusto por ella con los métodos propios de la universidad y a formar hombres y mujeres para servir con esa verdad a la vida y a la dignidad humana. La Iglesia Católica quiere que su universidad se distinga por el cultivo de los saberes humanos, abiertos a la sabiduría de Dios y que el amor trascendente, el diálogo, la defensa de la dignidad humana, la libertad y la justicia sean el sello distintivo presente en todos sus estudios y actividades. La Iglesia te confía a la delicada misión de unir la autonomía de la razón, la investigación científica y de la enseñanza universitaria con la formación integral de la persona que incluye la dimensión moral y espiritual a la luz de nuestra fe, marcada por la vocación de amor y servicio a los semejantes. Por tanto, jura cumplir estas responsabilidades del rector con diligencia, fidelidad a la Iglesia y confianza en Dios. Sí, juro. Jura cumplir la Constitución y las leyes de la República al servicio del bien común, de la dignidad humana, la libertad y la justicia social. Sí, juro. Si así lo hicieras, que Dios y la patria te lo premien, sino que te lo demanden. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Suminencia, Cardenal Baltasar Potras, arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas y canciller de esta universidad, reverendo padre Alfredo Infante, provincial de la Compañía de Jesús y vicecanciller de esta universidad, señores miembros del Consejo Fundacional de la Universidad, autoridades de otras casas de estudio, especialmente la señora rectora de la Universidad Metropolitana, a quien le agradezco su presencia. Hermanos obispos y miembros del clero presentes tanto en la misa como en este acto, señores miembros del Consejo Universitario, autoridades, decanos, directivos de nuestra universidad en ambas sedes, docentes, estudiantes, empleados, querida mamá y querida familia que hoy me acompañan también, personas que están conectadas desde diversos lados del mundo también y que me han manifestado su cariño y su cercanía, amigos todos. Comencé mi camino en esta casa de estudio en el año de 1984 bajo el rectorado del recordado doctor Guido Arnal. La universidad me llevó a través del padre Olaso al mundo penitenciario que me abrió los ojos y me permitió cuestionarme el sentido de mi vida. Eso fue lo que hizo la universidad, ayudarme a hacerme preguntas. Eso, junto con la experiencia de haber colaborado con el entonces joven obispo auxiliar y secretario de la Conferencia Episcopal, Baltasar Porras, en las actividades asociadas con la primera venida del Papa San Juan Pablo II y mi formación colegial me llevó a la Compañía de Jesús. Desde entonces y de diversas formas, estudiante, representante estudiantil, voluntario, preparador, profesor, estuve ligado a esta universidad. Dios y la Compañía me permitieron que fuese su vicecanciller, al que, por cierto, le tocó la tarea nada fácil de sustituir al muy reverendo padre Luis Ugalde, nuestro ilustre rector entre los años 1990 y 2010 y de quien, además, recibía el título de abogado y muchísimas cosas más que eso. ¡Gracias! ¡Gracias!